Entre los grupos conservadores, acostumbrados al fraude y otros mecanismos turbios, crece el nerviosismo. Por primera vez, ven amenazada su continuidad en el gobierno. Dentro del radicalismo, se agitan las internas para definir su candidato a presidente. El nombre de Hipólito Yrigoyen suena con mucha fuerza. Aunque ha resistido por importantes sectores conservadores del partido, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical lo proclama como su candidato. Hipólito Yrigoyen nace en 1852 en la ciudad de Buenos Aires, va a ser el hombre más discutido y aceptado, odiado y ahumado durante los próximos 30 años del siglo XX. Para sus fieles seguidores, es único, leal, sincero, noble y hasta santo. Para sus enemigos, es ignorante, vengativo, simulador, egoísta y el mismo diablo. Para promocionar su candidatura, Yrigoyen recorre todo el país. Es la primera vez que un candidato a presidente hace campaña electoral para convencer a la ciudadanía de que lo vote. Pero, llamativamente, Yrigoyen casi no realiza discursos. Este capítulo de nuestra historia comienza con la llegada al poder de la oligarquía conservadora y termina cuando el primer líder de masas del siglo XX es elegido presidente. Pero antes, hagamos un pequeño repaso. Recorramos las líneas de tiempo. Con la llegada de Roca al poder y la federalización de Buenos Aires, concluye una prolongada guerra civil. Argentina logró la organización institucional del país. Se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio. A sangre y fuego se ha conformado el Estado Nacional. 1916 fue un año decisivo en la historia argentina porque se aplicó por primera vez la ley de sufragio secreto y obligatorio en elecciones presidenciales y en ellas triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, poniendo fin al sistema político iniciado en 1880 y dominado por 36 años por un pequeño grupo de sectores conservadores. Los radicales habían estado absteniéndose de participar en las elecciones durante años como una forma de denunciar la poca legitimidad de los resultados por causa del fraude. Decían que solo iban a participar cuando se garantizara el juego democrático a través de elecciones limpias y libres. De todas maneras, a pesar de la abstención, seguían creciendo y cuando en 1912 se sancionó la ley San Espeña, estaban muy bien organizados. Ese año decidieron participar en las elecciones y ganaron en varios distritos y cuando cuatro años después, en 1916, se aproximaron las elecciones presidenciales, la Convención Nacional del Partido eligió a su máximo líder, Yrigoyen, como candidato. Finalmente, en las elecciones que fueron en abril, triunfó su candidatura sobre los candidatos del Partido Socialista y del Partido Conservador y asumió el 12 de octubre, en medio de una gran fiesta popular. Cuando oscuró frente al Congreso, salió a la calle y la multitud que lo vacionaba soltó los caballos del carruaje presidencial y lo arrastró a pulso, es decir, tirando ellos mismos, las 18 cuadras que separan al Congreso de la Casa Rosada. Se iniciaba en Argentina una nueva época. Yrigoyen montó su campaña electoral para las elecciones de 1916 en la oposición de dos fuerzas antagónicas, la causa y el régimen. La causa era definida como este conjunto de fuerzas morales asociadas a la patria, las virtudes del país, y por supuesto, estaban representadas por el radicalismo. Por su parte, el régimen eran las prácticas políticas viciosas que habían caracterizado a los gobiernos conservadores. La causa radical era entonces presentada como la causa del pueblo postergado. Yrigoyen era el caudillo que venía a incluir a los excluidos y a todos los que habían quedado relegados por la oligarquía. El líder entonces era presentado como este santo que tenía la misión de reparar las injusticias, librando de manera personal su cruzada contra el régimen.